qué tal amigas y amigos muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy lunes 30 de noviembre último día del mes de noviembre mañana inicia o empezamos el mejor mes del año bueno eso lo digo yo porque es mi cumpleaños el 27 de diciembre pero pues este año ha sido un año muy complejo muy muy difícil en muchos aspectos más por la situación del covid pero bueno dicen que al mal tiempo buena cara aquí bendito dios ya estamos en la oficina trabajando sacando adelante algunos pendientes y pues listos para seguir cambiando todo el tenango para seguir innovando para seguir mejorando las actividades en nuestro municipio hoy voy a tener algunas reuniones aquí con parte del equipo de trabajo precisamente para actualizarme de pendientes y demás acciones y actividades que tenemos como municipio y a su vez obviamente dar a conocer algunas actividades y reagendar inicios de obras y demás acciones al respecto comentarles tenemos algunas actividades este importantes en los próximos en los próximos días por ahí como ustedes saben el 19 de diciembre vamos a tener una rifa de una moto una yamaja 650 que un paisano me regaló de manera general es una persona que no me me dijo que no dijera su nombre el cual le agradezco a ti amigo y pues esta es la rifa de la moto son los boletos cuestan 50 pesitos la moto se encuentra aquí en el patio de la presidencia agradecer a los clubes de motos de aquí de nuestro municipio de vehículos y demás por el apoyo que nos están brindando y pues bueno el 19 de diciembre tenemos esta venta de boletos perdón la rifa ahorita estamos en esta venta de boletos el los lo que se recaude va a ser precisamente para regalar juguetes a los pequeñines de tlaltenango y sus comunidades que lo que vamos a hacer como ayuntamiento pues obviamente la propuesta que integrar el ayuntamiento es de lo que se recaude de esta rifa de la moto el municipio va a triplicar la cantidad precisamente para poderle dar un juguete un regalito su navidad a todos los pequeñines en lo que es este este año ya que pues desafortunadamente pues no vamos no vamos a tener actividades feriales pero bueno esto para hacerles esta entrega de manera particular asimismo vamos a tener esta semana otras acciones importantes que ya les estaré avisando mediante agenda ojalá nos puedan apoyar con las distintas actividades que vamos a estar realizando les agradezco infinitamente sus muestras de apoyo sus muestras de cariño su respaldo su confianza un saludo a todos ustedes a todos los paisanos que radican en la unión americana a la gente de las comunidades de los barrios y los fraccionamientos y obviamente pues a toda la población que ve estas redes sociales en esta transmisión que estamos haciendo que dios los bendiga pasen excelente semana de parte de su amigo miguel varela muchas gracias por todo el apoyo y por todo el respaldo y muchas gracias de nuevo de corazón se los digo aquí estamos trabajando en la oficina y pasen un excelente día muchas gracias gracias